¡Muy buenas y bienvenidos al episodio número 13 de Ninja Gaiden Black! Estamos en el capítulo número 16 en el inframundo, capítulo final. Este es el capítulo final que solo tiene un jefe, es matar a un jefe y ver los créditos, así que va a ser un capítulo corto, capítulo 16. El acero del dragón negro. Ryu ha derrotado al maléfico emperador de Vigor y el acero del dragón negro está fuera del alcance de los demonios. Ryu debe escapar a toda prisa de las profundidades antes de que las cavernas se desplomen. Vale, sí, aquí había tiempo, pero no sé desde dónde empezaba a contar, sinceramente. No sé si aquí... ¡Uh! Hace mucho que no hago esto, ¿eh? No te digo yo. Buah, tenía que cambiar, tengo que cambiar. No, no, voy a cortar aquí. Nada, no ha pasado nada, me he dejado morir, porque quiero ponerla... Quería dejar la cámara así, que es como la voy a necesitar, yo creo. Para hacer esta... Claro, pero yo es que estoy acostumbrado a mover la cámara. Bueno, luego lo hago. Yo creo que aquí no hay tiempo. Luego, más adelante, sí. Aunque bueno, te dan bastante tiempo. Vale, aquí tenemos la espada poderosa. Y a partir de aquí creo que ya hay tiempo. Ahí vemos a Rachel. Riu, Riu. Vale, aquí abajo hay... Sí, ahora es cuando empieza el cronómetro. Y yo las contrarrelojes... Es muy mal, ¿eh? La verdad que sí. Venga, no me asustéis, coño. No, no, tío, esto no. Venga, va, que ya estamos aquí. Sí, no ha pasado nada. Y ahora... No queremos pasar de aquí. Vale. Vamos, Riu, ya, sube ya. Vale, vale, vale. 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 Vale, aquí está la piedra. Espera, espera. Es que aquí hay que hacer un salto... Muy, muy cabrón. Nos ponemos los suriquen. A ver, ¿dónde está exactamente, tío? Me voy a quedar sin tiempo. Ahí. Vale. No, sube, Riu, sube, sube. Venga, ya lo tenemos. Ya está. Por suerte... Si me mata el jefe, que me va a matar, no hay que repetir esto. Que bueno, suena a tontería, pero bueno. Me va a matar porque lo voy a tantear. Porque si me pongo a usar talismanes y elixires... Fijaos ahora quién es el jefe final. Su excelencia. Ahí lo tienes. Chorreando sangre ahí. Y ahora sí. Ahí lo tenéis. Murai. Es Murai. Si habéis seguido la serie... Lo visteis al principio del juego. Vale. Espada pura del dragón, yo creo, ¿eh? Ah, ya la tengo equipada. Suriquen incendiarios. Y el arte del infierno. Perfecto. Este tío... Cuidado, ¿eh? Por siempre digo lo mismo con todos los jefes, pero... En serio que es un cabrón, ¿eh? Vale. Venga, vamos a meterte un ninpo a ver si tragabas el fuego. Sí, sí lo tragas, sí. Cuidado que no nos coja. Toma. A ver si tragas esto. No, este no lo ha tragado. Uh, se ha vuelto loca la cámara ahí. Se ha vuelto loca la cámara ahí. Vamos, Murai. No eres nada. Oh, no, no, no. Otro, venga. Otro más. Claro que sí. Para esos están. Como decía el tío ese. Cuidado con las estrellas. Uh, me estoy quedando así. Sin batería en el mando. Me acaba de salir ahí. Venga, Murai. Venga, vamos a usar un frasco. Vamos a usar un frasco. Este, fijaos, eh. Dos elixiris. Ocho de estos. Máximo diabólico. Yo, este tío, nunca he tenido ninguna técnica especial para matarlo, porque es simplemente llegar, ya veis, he gastado dos talismanes y un frasco. Y ya está. Hostia, además, no me ha hecho... Hay veces que se pone para una piedra para allá y te lanza una serpiente, una serpiente de poder y tal. Pero hoy no me lo ha hecho, no sé por qué. Ahí tenemos a Jane, viéndolo todo. Lo que digo, el jefe final... Se acabó. El jefe final lo que hay que hacer es llegar con frascos suficientes. Dos frascos, con dos frascos grandes. Incluso con uno, haciendo varios intentos y tal. O con ninguno. Pero quiero decir, yo nunca me he preocupado por él, porque... Como con otros jefes, porque a lo largo del juego te vas gestionando, ¿no? Y no quieres gastar cosas. Pero llega al final y dices tú, tres talismanes que tengo ahí, venga, hombre. Entonces, no tengo ninguna técnica para matarlo. Como en toda esta serie, en muchos jefes os he dicho, lo mato de esta manera, lo mato de otra. Aquí lo que hago es matarlo con la espada, que es rápida, ¿no? Y esquivarlo. Cuando te hacen los ataques, esquivarlo. Esquivarle las estrellas que te lanza y esquivar cuando viene hacia ti. Y en ese momento, cuando lo esquivas, es cuando es vulnerable. Y vaya musicón, ¿eh? La de los créditos. Me encanta esta música, que es la primera. Cuando inicias el juego y no pulsas ningún botón, sale ahí... Sale un gameplay, no un demo. Y suena esta música. Que está súper guapa. Así que nada, hemos acabado la aventura. Me ha molado mucho volver a jugar este juego, como siempre. Lo dije al principio de la serie, que es mi hack and slash favorito. Y vamos... Un juego que me ha marcado muchísimo. Porque siempre lo comparo a todos los hack and slash, siempre lo comparo. Siempre digo, es que el control que tiene este juego, que es... Como si caminases encima de una baldosa. No lo he visto en ningún otro juego de este estilo. Ninja Iden 2, sí. El 3 ya, el control es un poco más de aquella manera. Es un control como que tú sientes que estás... En todo momento es raro que pierdas de vista a tu personaje. Que eso es muy importante en un juego de este tipo, ¿no? Y luego también es un juego que es muy uno contra uno, ¿no? Con los enemigos. A veces sí, te enfrentas a varios enemigos. Muchas veces. Pero es un juego muy enfocado en el uno contra uno. De decir, me quito a este enemigo de aquí, me quito a este de aquí, me quito a este de aquí. No como otros hack and slash que son más masivos. De pegarle a todo a la vez, ¿no? Como Bayonetta 3, por ejemplo. Que para mí tiene ese problema. Pero bueno. Estoy aquí haciéndo vos un análisis del juego en los créditos. Y bueno, esto es la dificultad normal. El juego ya veis que no es muy difícil en la dificultad normal. Lo difícil es en la dificultad Maestro Ninja. En la difícil también. Pero bueno, la primera vez que juegas, obviamente... Es como un muro este juego. La primera vez que juegas siempre va a ser un muro. A no ser que vengas de jugar Ninja Gaiden 2, por ejemplo. Pero para cualquier persona, normalmente este juego suele ser un muro la primera vez. Una vez que juegas ya y lo dominas. Y aquí tenemos la cinemática final. Aquí vuelvo a ponerle la joya que cogimos en un capítulo para convertir la espada en la espada pura. Esto es en la aldea. La aldea Hayabusa. Y bueno, un capítulo muy corto. Podría haber hecho... Bueno, aquí tenemos... Todo completo. A ver qué puntuación... Ah, esto... No, esto es el... Esto es lo de ahora, sí, ¿no? Sí. Ah, no, no. Es lo de todo, tío. Quiero dejarlo un momento para que lo veáis, simplemente. 10 horas 46. El tiempo total de juego, sin contar las muertes. Este juego, cuando mueres, el capítulo te cuenta la vez que venciste. No las veces que moriste. Muertos, 2.185. Esencia, 66.979. Lo de los nimpos es de los que más sobra ahora. Y karma, 5.763.000, 0,10. A ver qué calificación me da. Yo apuesto que me va a dar ninja mayor. Espero que me dé ninja mayor. Vamos a ver. Ninja menor, qué cabrones. No lo hice tan mal, coño. Bueno, anda. Mi gozo en un pozo. Ninja menor. Bueno, pues ya está. No hay más. Como veis, no se ha desbloqueado nada porque es en la dificultad normal. Y el traje que se desbloquea, la dificultad normal, yo ya lo tengo desbloqueado. Por eso no me ha salido el típico mensajito. Esta es la cinemática que os digo. Que suena la música. Estos enemigos no salen de la dificultad normal. Las gatas estas. Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos. Los que hayáis visto la serie, los pocos que hayáis seguido la serie, espero que os haya gustado. Y próximamente tendremos otra serie por el canal, no sé cuál. Será para el año que viene, porque estamos a finales de diciembre ya. A mediados de diciembre, perdón. Pero hasta enero no me voy a plantear ninguna serie. Nos vemos en el siguiente vídeo.